¡No les dejaremos que toquen el balón! Carter controla el pase de Mason, se adelanta, corre rápidamente por la banda. Cífer se dispone a entrar a Carter. Pero el número 7 del Newton se le adelanta y pasa a su derecha. Milton corta el pase dirigido a Mason. Milton inicia el contraataque hacia el área contraria. Chip corta despejando el balón, acuden Mason y Cífer. Es Mason el que se hace con el esférico y se dirige de nuevo hacia la meta del Tohu. Lenders corre hacia él con la clara intención de quitarle el balón. El capitán del Tohu interviene con energía, se apodera del balón y derriba a Mason. Con esta jugada Lenders ha demostrado que es muy superior a sus adversarios. ¡Es un salvaje! ¡Paradle! ¡Parad a Lenders! ¡Tengo que conseguirlo! Lenders ha llegado al borde del área del Biddy. Le salen al encuentro Diamond y Bans. Pero Lenders se deseparaza fácilmente de los dos y sigue avanzando. El capitán del Tohu ha vuelto a demostrar su habilidad. Se dispone a tirar a puerta. Tendré que hacer acopio de energía. Con Lenders no valen medias tintas. Le haré frente aunque salga mal parado. Atom, voy a hacer trizas tu fama de invencible con mi tiro del tigre. Su famoso tiro tiene una trayectoria en línea recta. Si me pongo delante de él conseguiré parar ese balón. Y con este ya serán cuatro. Lenders se coloca el balón. ¡Tira! ¿Qué haces, Ole? ¡Qué horror! Tengo que realizar mi sueño. Atom se dirige hacia el balón que ha sido disparado violentamente por Lenders por la intención de devolver el disparo. ¡No! ¡Ten cuidado! Tengo que conseguirlo a toda costa. ¡Tengo que conseguirlo! ¡No es posible! Atom ha marcado gol con un impresionante disparo desde el otro lado del campo. ¡Qué horror! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestro capitán! ¡Horra! ¡Horra por aquí! ¡New Team! ¡New Team! ¡New Team! ¡Eres el mejor! Todavía no puedo creer que haya metido ese gol de verdad. No, no es posible. ¡Lo has conseguido, Oli! ¡Estupendo! ¡Sí! Ya habéis visto que no tenemos por qué ser pesimistas. Todavía podemos vencer. Yo me emplearé a fondo, os lo prometo. Aunque llegue al final del partido con la pierna y el hombro hechos polvo, conseguiré derrotar a Altojú y sobre todo a ese fanfarrón de Lenders. Y nosotros te ayudaremos lo mejor que podamos, Oli. Puedes contar con nosotros, capitán. Venceremos a Altojú. Así será realidad nuestro sueño de ser campeones nacionales. ¿Estamos todos de acuerdo, chicos? ¡Sí! Han recuperado las ganas de vencer y eso me asusta. Una cosa es luchar contra alguien que está desmoralizado y otra enfrentarse a quienes desean ganar a toda costa. Bien, ¿estáis dispuestos a luchar? ¡Sí, capitán! ¡Pierde cuidado! Aunque vamos ganando por un gol, el verdadero partido comenzará a partir de ahora. ¡Nuestra consigna es derrotar al New Team y ganar este campeonato! ¡Bien! De acuerdo. Todavía estamos en la primera mitad del partido y tenemos tiempo suficiente para meter más goles. ¡Lo conseguiremos, eh! ¡Hola, New Team! ¡Viva Oli! ¡Ánimo, muchachos! ¡Arriba esa moral! ¡Un gol más y empataremos! ¡Y entonces empezará lo bueno! Recordamos que con este segundo gol de Aton el resultado es de 3 a 2 favorable al Tohu. Se va a reanudar el juego con saque para el Tohu. Junto al balón se encuentran Melo y Lenders. Saca a Melo para su capitán que rápidamente salta al ataque. ¡Aupa, Lenders! ¡Ánimo! ¡Saca tus garras de tigre, Mark! ¡Corramos! ¡Tenemos que detenerle! ¡Carter y Mason se aproximan a Lenders dentro ya del área del New Team! ¡Lenders se para! ¡Parece que va a tirar a puerta! ¡No te quedes ahí parado! ¡Lenders coloca el balón y tira! ¡Pero el balón no va dirigido a la portería, señores! ¡Si no habrá ahí que controla y sigue la jugada! ¡El capitán del Tohu también avanza hacia la meta contraria! Ha hecho bien Mark en pasar a Eddie. Probablemente desde esa distancia hubiera fallado. Por suerte el gol del New Team no le ha hecho perder los nervios. Ahora se colocará junto a la portería y esperará a que otro compañero le pase el balón. ¡Vamos, chicos! ¡Todos al ataque! ¡A por allí! Da gusto ver lo compenetrados que están con su capitán. Mark está jugando bien. Esta vez no se ha dejado llevar por el afán de protagonismo sino que ha ilvanado una buena jugada de equipo. Y sobre todo ha conservado la frialdad y la calma sin perder los estribos después de ese gol tan sorprendente de Oli. No me lo esperaba. Tengo que admitir que Lenders ha madurado mucho. Señor Marshall. La reunión para decidir qué jugadores formarán parte del equipo que irá a Europa tendrá lugar aquí después del partido. Gracias por la información. Kir, me voy a la federación. Está bien. ¿Quién será el capitán de la selección que irá a Europa? No va a ser fácil decidirlo. Creo que dependerá del resultado de este encuentro. Jason se acerca a Bright que avanza con el balón. Ya verás como consigo pararte. ¡Dale! Bright de tacón para Melo. Pero se interpone Bans. Se impide que Melo se haga con el balón. Bans tampoco controla y es él quien recupera el balón lanzándose al ataque. ¡Ánimo! ¡Doku campeón! El partido cada vez resulta más reñido. Carter sale al encuentro de Shell pero este pasa a Melo que sigue avanzando. Lenders está a punto de situarse en posición peligrosa. ¡Toma, Mar! ¡Tuyo! Lanzamiento por alto de Melo para su capitán. Bien. Lenders corre para controlar el balón. Los defensas contrarios no consiguen alcanzarle. Y Lenders se encuentra solo cuando está a punto de hacerse con él. ¡Cuidado! El número 10 del Toku está en una excelente posición para tirar a puerta. Pero... Preciosa entrada de Aton que se aleja con el balón. No pienso darte ni una sola posibilidad de tirar a puerta a Lenders. Echaré mano de toda mi habilidad para conseguirlo. Rápido contraataque de Aton. ¡Todos al lado de Ali, chicos! ¡Vale, vamos! ¡Venga, Ali! ¡Corre! ¡Marca otro gol! Aton pasa la línea media, se acerca al área del Toku. Si el capitán del Newton consiguiera empatar, ambos equipos disponerían de 45 minutos para luchar por la victoria. Aton sortea un par de contrarios con áviles regates. Se dispone a enfrentarse con Spencer y Meli, que le salen al paso. También a ellos les esquiva. ¡Tenemos que detenerle inmediatamente! Pero se acerca a Aton, se le adelanta y vuelve atrás para hacerle frente. No llegará cerca de la portería. El número 15 del Toku intenta cortar, pero Aton salta evitando la entrada de su adversario. ¡Muy bien, Ali! Solo tienes a Warner delante de ti. Aton ante la portería del Toku, el tren y la red solo se interpone el portero. ¿Cómo? ¡Atención que Aton cae al suelo! ¿Qué le ocurre? Nadie ha parado el juego. ¡Adelante! ¡Recuperad ese balón! Spencer y Mason corren hacia el balón, pero se adelanta a Diamond. Parece que va a tirar. ¡Precioso! ¡Entra! ¡Remate de Diamond! ¡Cuidado! Me duele mucho, pero no puedo quedarme quieto. Warner salta a la izquierda y despeja con el puño derecho. La portería a salvo. El balón fuera es corner. ¡Oliver! ¿Por qué no se levanta? ¡Oli! ¡Por favor, contesta! ¿Qué te ha pasado? Responde. ¡Habla, por favor! Eso es consecuencia del disparo tan fuerte que hizo antes. Con la pierna y el hombro en esas condiciones, Oli no tendría que hacer tantos esfuerzos. ¿Conseguirá levantarse y terminar el partido? ¡Oli! ¿Me oyes? Oli, es inútil. Está agotado. El capitán del Newton no se recupera. Nos tememos que tendrán que sacarle del campo. Está rodeado de compañeros y vemos que se acerca el árbitro. ¿Qué ocurre, Aton? ¿Cómo estás, muchacho? ¿Puedes ponerte de pie? Sí. Apóyate en mí. ¿Te duele? Así no puede jugar. A acompañarle fuera del campo. Está bien. De acuerdo. Aton, sostenido por sus compañeros, sale fuera del terreno de juego. Está muy mal. Apartaos, chicos. Doctor, ¿qué ha pasado? ¿De pronto me ha vuelto el dolor? Es natural. Mira en qué estado tienes el vendaje. Te había dicho que no hicieras demasiados esfuerzos, pero tú nunca me haces caso. Eres muy terco, Oli. Pero si no me hubiese empleado a fondo, no hubiera sido capaz de marcar, doctor. No podrás seguir jugando. Claro que sí. Tenemos que ganar. No puedo dejar a mis compañeros en las tacadas. Oli. Tiene agachas. Tienes que ganar. Tienes que ganar. Tienes que ganar. El árbitro ordena que siga el juego y parece que Aton se va a quedar fuera. Ya falta poco para el final del primer tiempo. Pero por ahora no puedes entrar, Oli. Tengo que ponerte bien esa venta. No puedo, doctor. Haz lo que dice y luego volverás a jugar. Mientras tanto, nosotros haremos todo lo posible por reemplazarle. ¿De acuerdo, chicos? ¡Sí! Saque de esquina favorable al New Team, que de momento juega con 10 jugadores. Carter se sitúa dispuesto a sacar... ¡Ánimo Tohu! ¡Ánimo Tohu! Debemos evitar que tiren a puerta. Aunque los del New Team no se han dado cuenta, Ed tiene mal el hombro. Tenemos que despejar enseguida el saque. Carter espera que el árbitro de la señal... Está buscando a sus compañeros con la mirada para decidir a quién va a pasar. El lanzamiento del número 7 del New Team es muy bombeado. Diamond y Sheep corren para recibir el balón. ¡Voy! ¡Mío! Parece que no alcancen el balón. Cuatro jugadores saltando hacia el esférico. ¡No! Pero ninguno consigue controlar el balón que cae al suelo cuando se acerca a Harper. Si no fuera por mí, no sé lo que sería de nosotros. Harper se acerca a la portería de Warner, que sale al encuentro de su adversario. ¡Y Warner espléndido consigue despejar con el puño adelantándose a Harper. ¡Y un día ha perdido una espléndida oportunidad de empatar! ¡Denver solo! ¡Venga, Bob! ¡Allá va! ¡Denver tira con fuerza hacia la portería, que en este momento está vacía! ¡Aparece Spencer! ¡Despeja de cabeza y salva la situación! ¡Mala suerte! ¡Muy bien, Marvin! ¡Chicos, volvamos a la defensa! He observado que Warner solo despeja con el puño. Ya no agarra el balón. Algo le ocurre. Sigue avanzando en tu cubo en el balón. Hilton, con mucha decisión, encabeza el ataque. ¡Lucas! Hilton para Bryce, que vuela hacia el área contraria. ¡Te lo paso, Mark! ¡Balón a Lakers! ¡Balón a Lakers! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué? El Capitán del Toku ha parado el balón, pero sigue inmóvil. No entendemos qué le puede haber sucedido. ¿Qué le pasa? ¿Qué te ocurre? ¡Muévete, Mark! Pensamos que a Lenders le haya afectado el hecho de que su eterno rival, Oliver Aton, se ha visto obligado a salir del campo para ir a la enfermería. Puede que para él este encuentro sin Aton no merezca la pena jugarse. Mientras tanto, Mason y Carter se disponen a hacerse con el esférico. El New Team Sinoli. ¿Qué adelanto jugando contra estos muchachos? Sería demasiado fácil. Mark, aunque Aton sea el plato fuerte, el resto del equipo tampoco bromea. No pienses más en él. Lo que tienes que hacer es marcar goles. Tengo que seguir luchando. Tengo que hacerlo por mis compañeros de equipo. ¡Por fin Lenders avanza! ¡Ya era hora! ¡Chicos, hay que meter goles! Ahora que no está Aton, podemos marcar 10 goles y nos lo proponemos. ¡Adelante! El Tofu se lanza de nuevo al ataque. Ahora que el New Team cuenta con un jugador menos, el Tofu tiene la posibilidad de aumentar su ventaja. ¡Vaya! Lenders ha salido como una bala. ¡Tenemos que impedir que pueda tirar a puerta! ¡Lo conseguiremos! Aunque esta vez no podamos contar con óleo. ¡Entre todos compensaremos la ausencia del capitán! ¡Aunque solo seamos 10, jugaremos como si fuéramos 11! ¡Está bien! ¡Vamos allá! Voy a ponerte una inyección. Gracias. Así me calmará el dolor que siento en la pierna. ¿Cuándo podré volver al campo? ¡Cállate! Solo piensas en eso. Volver al campo es lo único que sabes hacer. Si me quedo fuera, corremos el peligro de perder. ¡Y eso no puede suceder de ninguna manera! ¡Cálmate! Tu pierna está en malas condiciones. ¿Qué? Tienes que pensar en tu salud. Olvídate del campeonato. Aunque perdáis este partido, quedaréis los segundos y no me parece que esté nada mal. Pero si insistes en jugar en tu estado, estás comprometiendo tu futuro. Nunca podrás ir al Brasil ni formarás parte del equipo que participará en la Copa del Mundo. Creo que vale la pena sacrificar una meta que no es tan importante como este campeonato en pro de un futuro prometedor. Yo no puedo impedirte que juegues. Eres libre de hacer lo que quieras. Jugaré. No puedo echarme atrás. No puedo pensar solo en mi sueño. Todos mis compañeros anhelan ganar este campeonato. Y yo tengo que hacer todo lo posible para que ganemos, aunque tenga que sacrificar mi carrera. Estoy seguro de que Roberto me daría la razón. Prefiero terminar este partido y ayudar a mis compañeros, aunque no pueda ir a Brasil como siempre he soñado. Son unos compañeros estupendos muy buenos y no pienso dejarles precisamente ahora que están a punto de conseguir su mayor ilusión. Sería una cobardía. Tienes razón, doctor. Lo sé. Pero no soy capaz de actuar de otra manera. Enders para con el pecho y se dispone a tirar su tiro del tigre. Y ahora no le puede estorbar a Aton. Volveré al terreno de juego y ya veremos lo que ocurre, Marlenders. ¡Suscríbete al canal!